Con el fin de contener la propagación del coronavirus en el municipio de Manaure, Cesar, el alcalde Henry Goñate extremó las medidas en esta población. Una de ellas fue restringir el paso de la entrada a esta localidad, donde aún no se ha registrado el primer caso de COVID-19. Otras de las medidas que adoptó la Administración Municipal a través de un decreto son Los establecimientos comerciales autorizados presentarán atención al público diariamente solo hasta las 3 de la tarde. Decretar la medida de toque de queda para todas las personas en el municipio de Manaure, Balcón del Cesar, desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana, hasta que persista la situación de emergencia sanitaria por el coronavirus SARS-CoV-2 COVID-19. Se efectúan de esta medida el personal de salud del hospital José Antonio Socarra Sánchez y los domiciliarios de restaurantes, graneros, tiendas, comidas rápidas y demás establecimientos comerciales, los cuales serán identificados y regulados por la Policía Nacional. Los campesinos que necesiten movilizarse en el municipio para ejercer exclusivamente labores agropecuarias podrán circular con normalidad desde las 4 de la mañana, sin que haya lugar a sanciones o comparendos. Solo se podrá ingresar y salir del municipio de manera restringida y de acuerdo a las excepciones establecidas por el Gobierno Nacional en el artículo 3º del Decreto 593 del 24 de abril del 2020. Pero en las actividades distintas a los servicios de salud, suministro de mercancía para abastecimiento del comercio en el municipio y casos de emergencias, se deberá respetar la medida del pico y cédula establecida en el decreto municipal 25 del 10 de abril del 2020.